buenas hoy deseo comenzarles un poquito acerca del ecosistema que hay en tu jardín en tu huerto urbano para que tengan un mejor entendimiento de qué es lo que está ocurriendo bajo sus narices en temas biológicos originalmente este vídeo iba a ser acerca de cómo controlar pestes pero después de estar viendo un poquito lo que hay en mi jardín mi jardín es uno bastante modesto yo no puedo imaginar lo que hay en jardines más grandes y la palabra control del término control de depredadores no es suficiente hay que hablar ya de un ecosistema el cual hoy espero por lo menos que en este vídeo puedan ver lo que son las simbiosis entre los animales y las relaciones depredador presa y también como el uso de venenos podría afectar negativamente esto lo cual repercutiría repercutiría mal en nuestra cosecha o qué tan vistosas son nuestras plantas este es un árbol de níspero una especie nativa de panamá que se da muy bien en nuestros bosques la fruta es comestible es un árbol muy vistoso y aquí se puede ver todo el ejemplo lo que es el ecosistema en el tallo van a ver recorriendo ahí suavemente le meten unas hormiguitas bien chiquitas ellas muerden bien duro y pican bien duro debido a un tóxido que tienen en su abdomen y lo inyectan pero qué es lo que están haciendo esas chicas ellas están cuidando a estos no se ve muy bien mi cámara un edita improvements pero básicamente estos me están picando ouch estos son pulgones si los buscan en internet pulgones áfidos los van a poder encontrar estos niños están asociados simbióticamente a las hormigas debido a que ellos extraen la savia son como garrapatas de la planta y excretan un líquido azucarado que las hormigas les gusta mucho y por eso los cuidan ahora viene una pregunta de que los cuidan no los pueden cuidar de mí porque yo simplemente me enojo y las mato independientemente que me piquen o no ellas la cuidan de un depredador un poco más insidioso uno de estos es esta especie que no he podido identificarla porque nada más he visto los huevos y a las larvas de un pequeño punto blanco al final de esta hoja disculpe nuevamente la calidad de mi cámara este punto blanco es un huevo al final era un huevo al final de un hilo de seda por la literatura que he visto aquí hay otro aquí hay otro y se ve muy ligeramente se ve y me disculpa nuevamente estos son de la literatura que he visto estos son huevos depredadores de hecho son tan viciosas las larvas cuando salen del huevo que devorarían a sus hermanos si lo hubieran colocado uno al lado del otro de la misma forma que lo hace una gallina así que para evitar eso la madre los pone no solamente al final de un hilo sino también los pone uno en cada hoja separado para que no se encuentren hasta que los dos tengan más o menos la misma edad y se alimenten unos del otro ahora mismo todas estas plantas tienen unos tipos de parásitos ya sea pulgones o mosca blanca pero la estos depredadores las mantienen bien a raya en esta hoja de cacao pueden ver moviéndose suavemente a la larva habiendo salido del huevo me disculpo nuevamente por la calidad de la cámara ya está buscando por ahí a quien comerse había tres huevos en esa hoja me imagino que ya devoró a sus hermanos y ahora está buscando algo que comer aparte de sus hermanos buscará entonces los parásitos que se encuentra en este árbol de cacao un hermoso ejemplar que recibí por trueque y ellos incluso investigarán otras plantas las hormigas pueden que ataquen a estos depredadores sin embargo siempre es una correlación una relación simbiótica hay una relación ecológica entre estas entre estas especies las hormigas los parásitos de las plantas y los depredadores que es lo que ocurre actual usar un veneno sobre estas para intentar eliminar a los parásitos en venenas no solamente a los parásitos y también a los depredadores y biológicamente hablando los depredadores no se recuperan tan rápido como lo harían sus presas las presas los parásitos rápidamente se reproducen los pulgones se reproducen a una velocidad alarmante porque también no solamente se producen sexualmente se reproducen asexualmente eso quiere decir que cada pulgón produce una cantidad indiscriminada de clones de sí mismos chiquititos y jartones entonces y del veneno que tú usas es muy probable que algunos de esos sobrevivan porque son inmunes y no solamente van a ser inmunes sino que los hijos de ellos también van a ser inmunes desde el invento de la penicilina nos hemos dado cuenta que las especies se han acostumbrado a nuestros químicos y no está funcionando en ese sentido si estás en un ambiente urbano si estás en un ambiente con un relativo control es siempre más amigable dejar de usar venenos y usar y esperar que la naturaleza siga su curso ahí ven ahí ven al pequeño depredador al pequeño asesino moviéndose de una hoja a la otra una maravilla de insecto monstruoso esta pequeña larva yo las he visto cometiendo actos de genocidio literalmente ellos han extirpado todas las plantas todos los parásitos de una planta en cuestión de días y en eso son muy eficientes entonces qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como una nación que necesita disminuir el precio de la canasta básica siendo un país que no tiene producción de venenos y los venenos se producen generalmente con hidrocarburos y no tenemos hidrocarburos nosotros tenemos que volcarnos hacia la investigación nosotros tenemos muchísimos biólogos muchísimos investigadores que se duran todos los años y tenemos que esforzarnos en intentar crear estas especies depredadoras en cautiverio especies depredadoras nativas en cautiverio de forma que pudiésemos a nuestro parecer liberarlas sobre los cultivos en nuestro campo ¿se imaginan qué fácil sería ir a comprar 200 de estos depredadores en el súper en vez de tener que ir a comprar venenos? sería no solamente mejor para el ambiente, mejor para nosotros, mejor para lo que comemos y está al alcance de la mano el humano tiene la capacidad y tiene la tecnología y tenemos, nada más nos falta es la voluntad de decir hey, vamos a empezar a cultivar estas especies depredadoras para domesticarlas y hacerlas las guardianes de nuestro jardín espero que este pequeño dato les sirva a ustedes en su jardín empiecen a observar más que está ocurriendo alrededor suyo y sean capaces de tomar mejores decisiones a la hora de cultivar sus plantitas y sin más, sigan sembrando este es Carlos de Productos Regánicos Panameños